Y dice lo siguiente... Por deuda alimenticia, tribunal tomó drástica medida contra Iván Núñez y acudió a TVN. ¿Y por qué hay un gato ahí metido? Los detalles de este dictamen que obligará a Televisión Nacional de Chile a ser parte de la demanda de pensión alimenticia que interpuso Marlene de la Fuente en contra de Iván Núñez, los tenemos hoy en Zona de Estrellas. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánta es la plata que debe? ¿Es cierto que se había comprometido a pagar y no lo hizo? Este hombre va a dejar de recibir mensualmente millones de pesos. De esta manera, Hugo... Quiero saber cuántos millones. ¿De esta manera, Daniela? ¿Quieres saber cuántos millones? Quiero saber cuántos millones. Yo estoy hablando con alguien muy cercano a esta pareja. Vamos a saber qué es lo que determinó el Tribunal de Familia que lleva esta causa. ¿Cuántos millones al mes deberá pagar Iván Núñez de pensión alimenticia? Y no solo eso, al parecer que habría traspasado lujosos artículos para que no fuesen confiscados ni congelados por la mismísima ley. ¡Pillín, pillín! De esta manera, y así, día miércoles... La bomba. Serios. Arrancamos un nuevo capítulo de nuestro programa. Y usted lo dice serio igual que yo. De esta manera arranca Zona de Estrellas. El Tribunal tomó drástica medida por deuda de pensión alimenticia de Iván Núñez. Hugo... Vamos a remontarnos a octubre del año 2022. En esa fecha, Marlene de la Fuente apareció, me acuerdo puntualmente, el programa Meslate, dando una entrevista en donde ella señalaba que Iván Núñez llevaba un tiempo pagando efectivamente una pensión alimenticia. Esa pensión alimenticia, en ese minuto, ella dijo que ascendía más o menos a los 2.600.000 pesos, que eran reajustados según el IPC porque estaban en el UEFE. Paréntesis y muy cortito. Incluso, se llegó a decir que esta entrevista de Marlene habría sido la gota que rebalsó el vaso para que el programa Melate saliera del aire. Claro, se habló de que Iván Núñez había hecho un telefonazo. Exactamente. Él siempre lo dijo. Entonces, que después fue desmentida, no tuvo nada que ver. Bueno, en ese minuto ella dijo, claro, Iván me está pagando una pensión alimenticia de 2.600.000. Sin embargo, él tiene una deuda. Una deuda, por este concepto, puesto que había un compromiso de pagar la colegiatura de los niños. Entiendo que de los cuatro hijos que tienen, ¿cierto? Sí, cuatro. Tres están en el colegio y otro que está en un preuniversitario. El mayor. Por lo tanto, no estamos hablando de cifras. Además, el colegio en el que ellos están es un colegio de los más costosos en la región metropolitana. ¿En cuál? Por lo tanto, no estamos hablando de cifras bajas. Ella, además, entregó otro antecedente en ese minuto diciendo que, por ejemplo, uno de sus hijos en un minuto la llamó por teléfono para decirle que le habían cortado la luz o el agua, no recuerdo bien. Y en ese minuto ella se entera de que efectivamente había una deuda por más de cerca de un millón y medio de pesos en el no pago de servicios básicos, cuyo compromiso, según Marlene de la Fuente, también estaba en Iván Núñez de pagar cada una de esas deudas. Era un pago automático. No sé si la gente entiende ese sistema. Y él habría retirado, según versión de Marlene de la Fuente, este pago automático. Bueno, inician un proceso judicial, ¿cierto? En donde la misma Marlene de la Fuente, tiempo después, declara de que se llegó un acuerdo entre las abogadas de ambos. Ese acuerdo establecía que si Marlene pagaba la mitad de los colegios de la deuda que se tenía con los colegios, Iván iba a cumplir con la deuda que tenía por los otros conceptos. Esa deuda en ese minuto era de 12 millones de pesos. Ok. Qué linda ella. ¿Está clara la película o no? Colegios, agua. Colegios, agua y quizás otras cosas. Sí, ya está claro. Entonces, Iván debía 12 millones de pesos. Dijo, mira, si tú pagas la mitad del colegio, yo te voy a pagar los 12 que te debo. ¿Está bien? Es el compromiso que se habría adquirido. ¿Para el día? Esto lo supimos en octubre del 2022. Y Marlene de la Fuente dice, yo pagué mi parte, pa, y pagué 6 millones de pesos. Sin embargo, mi ex marido no pagó ni un peso. Versión Marlene de la Fuente. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Estamos. Vamos al siguiente. Iván Núñez responde frente a esta denuncia pública que realiza Marlene de la Fuente señalando que todo es completamente falso. Y lo que ella habría dicho era una mentira. Puesto que él no ha dejado de pagar la pensión alimenticia y según versión de Iván Núñez de esa plata de la pensión alimenticia de los cerca de 2 millones y medio de pesos tendría que, Marlene de la Fuente, pagar colegiaturas, servicios básicos. Puesto que además, según declaró el mismísimo Iván Núñez, él deja la casa y paga la casa en la que actualmente viven sus hijos y su señora. Mira, una casa importante, de un metraje importante. Solo de patio, mira, tengo el dato. Solo de patio, 800 metros cuadrados. ¿Por qué entrego este dato? Porque es el mismo Iván Núñez que recalca la cantidad de habitaciones, de baños, de servicios que tiene esta casa para en el fondo decir, oye, yo aparte de la pensión le dejé la casa, le pago la ISAPRE a cada uno de mis hijos. Todo esto como es muy orgulloso. Los gastos de esas casas, entre luz, agua, no sé qué, son 2 millones. Pero yo, antes de la opinión, Daniela, quiero exponer un poco lo que se ha dicho. El proceso judicial continúa y ayer se filtra la resolución que el cuarto juzgado de familia de Santiago tomó en relación a esta demanda que interpuso Marlene de la Fuente. Y en algo que a mí no me había tocado escuchar, que vinculara a un personaje del mundo del espectáculo, de la televisión, determina que es el empleador, el encargado de descontar de ahora en adelante, por planilla, la pensión alimenticia que está obligado a pagar, en este caso, el señor Iván Núñez. Muy bien. Acá está el documento, ¿cierto?, en donde se oficia a Televisión Nacional, esa TVN a quien se oficia, y se le obliga a descontar la suma aproximada de 3 millones de pesos a la fecha mensualmente por el tema de pensión alimenticia. Dice, el empleador debe dar cuenta al tribunal del término de la relación laboral con el alimentante, en este caso Iván Núñez, dentro del término de 10 días hábiles en caso de que eso ocurra, o sea, en caso de que lo despida. Bueno, no vale la pena leer tanto esto porque son términos bastante legales, pero en el fondo es que TVN hoy día, de alguna manera, va a ser el encargado de pagarle la pensión alimenticia a los hijos de Iván Núñez. Esto acusa, de alguna manera, de parte del tribunal, de que ellos tienen los documentos suficientes para constatar de que el caballero no pagaba la pensión o no tenía la intención, ¿cierto? Y le están dando la razón, en cierto modo, a Marlene. O sea, no en cierto modo, Manu, completamente le están dando la razón. Pero te digo que por eso, más allá de lo que haya podido decir Iván Núñez, o sea, que él estaba al día, que él pagaba todo, que en esos dos millones y medio se incluían los gastos de la casa, más los gastos de los niños, parece ser que el tribunal ha decidido lo contrario. Es que quiero agregarle solo un último dato, Daniela, es que hay un hecho concreto y que yo creo que fue la gota que rebalsó el vaso, tal vez lo que le faltaba a los jueces para tomar la decisión. Se establece en el mismo documento de la resolución que en una audiencia realizada el 3 de mayo, hace muy, muy poquito, Iván Núñez se comprometió a pagar el total de la deuda de pensión alimenticia que le quedaba antes del 12 de mayo del 2023. O sea, todo lo que él debía, pensemos que eran estos 12 millones o quizá era menos, no sé si él habrá pagado entre octubre y la fecha alguna, algo, todo lo que debía, quedó de pagarlo el 12 de mayo. ¿Esa era su deadline, su fecha límite? Claro. Ahí acordaba con el tribunal. Lo que señala el documento tampoco cumplió. Solo depositó un millón de pesos, equivalente a poco más de 15 UTM. Esto lo establece este documento legal que hoy día, insisto, obliga al empleador a cancelar la deuda de pensión alimenticia que mantiene Iván Núñez con sus hijos. Es cuando se me viene a la mente la filósofa griega, Adrianopoulos. Esa misma, muy griega ella. Un te amo jamás superará. Aún te depositos. Aún te depositos. Pon en jaque. Pon en jaque. La plata no era felicidad, mi hijo. ¿La credibilidad y la posición que tiene Iván Núñez en el área de prensa de TVN esta medida? Sí, pues, Mario, porque Iván Núñez, como yo les comentaba, publicó en su cuenta de Instagram una declaración pública en donde acusaba de mentirosa y de falsa la denuncia que realizó Marlene de la Fuente en octubre del año pasado, diciendo que él no debía nada. Que muy por el contrario, además de la pensión que se estableció en un tribunal que era, insisto, de 2 millones 6, él, por buena onda... Estaba pagando la casa. Estaba pagando la casa, o dejó la casa, no sé si la casa estaba pagada, en el sector de Los Domínicos, un sector muy acomodado de la región metropolitana, y además estaba pagándole esa plata a los niños. En ese minuto. Entonces, claro, uno dice, oye, claro, la valencia está pidiendo de más, o sea, ¿por qué con esa plata de la pensión no paga la colegiatura de los niños? Entiendo que solo de uno, o sea, la mensualidad de uno de los niños en ese colegio anda entre los 600 y los 800 mil pesos. ¿Americano? No, no te voy a decir el nombre del colegio. ¿Americano o británico? ¿Americano? ¿Americano o un millón y medio? Da lo mismo el nombre del colegio, porque no queremos poner a los niños... No, estoy hablando del colegio americano y el colegio británico y el colegio francés. Pero fuera de eso, va entre los 600 y los 800 mil pesos la mensualidad. Carísimo. Ya, porque si son americanos cuestan los riesgos. Es importante porque los tribunales para determinar pensiones independientes de lo que gane Iván Núñez, también hay que tener en cuenta lo siguiente, que Iván Núñez tiene un hijo de otro matrimonio o de otra pareja, con el cual me imagino que también tiene responsabilidades, y con su nueva hija, con su nueva pareja. Entonces, hay que de alguna manera, tiene que alcanzar para todos y para vivir él. Como los árabes. Y entiendo que puede ser hasta el 50% de tu sueldo lo que a ti te pueden hacer pagar en pensión alimenticia. Es que yo creo que todo eso que planteas tú, que es verdad lo que tú planteas y lo establece la ley, da lo mismo cuando un tribunal, que me imagino que hizo todo ese ejercicio. Evidencia esto. Evidencia no pago. No evidencia, resuelve. No evidencia, resuelve. Resuelve que los niños no pueden. De que él tiene una deuda y que evidentemente ha presentado ciertas anomalías en el pago, por lo tanto no hay seguridad y que pueda seguir haciéndolo más adelante, por lo tanto obliga. Ojo con esto, obliga a TVN. Si TVN no paga, o sea, si no le saca los 3 milloncitos del sueldo de IVAN, que entiendo yo que superan los dos dígitos, si no retiene esos 3 millones de pesos, la demanda es para TVN. A mí eso me parece que senta un precedente que es súper relevante, porque hablamos mucho del tema del no pago de las pensiones alimenticias cuando salió el tema de los retiros. ¿Se acuerdan de las FP? Ahí como que quedó expuesto a nivel nacional el tema de los deudores de pensión. 80.000 son en Chile. Siempre ha sido un tema... No, yo creo que son mucho más de 80.000. Si me ayudan arriba, Pablo Caldea, perdón que te despierte, ayúdame con el dato. No, yo creo que mucho más. Dios mío, qué terrible. Entonces quedó como al descubierto esta realidad que vivían muchas mujeres, muchas familias con respecto al no pago de la pensión, y se empezaron a hacer cosas al respecto legalmente. Se han impulsado proyectos de ley que tienen que ver... El otro día apareció uno con que no se podía renovar el carnet de conducir. No pueden acceder a ningún tipo de beneficio estatal. Tributarios, exactamente. Se pone al mismo nivel de la violencia física y verbal, la violencia económica. Porque es un tipo de violencia. Entonces me parece que es relevante el hecho de que un tribunal de justicia determine que es el empleador. Y además este empleador también es relevante porque es el canal público, es TVN. Entonces yo siento que independiente de la figura de Iván Núñez, a la que yo no me voy a referir porque todo el mundo sabe que yo tengo una demanda con él, que está en curso y qué sé yo, precisamente por este tema. A mí me parece que es relevante que el canal público, en ese sentido, tenga que cumplir el rol de generar el pago de una pensión por un dictamen judicial. Y es súper relevante. Me parece que, de hecho, es una buena señal para la sociedad que este tipo de cosas se empiecen a hacer. Yo también encuentro que, encuentro, tengo una pregunta como, yo nunca había escuchado que se involucrara lo que tú dices del empleador. Y encuentro que igual es como, da como ilusión y señales a todo el sinfín de mujeres o parejas que no se hacen cargo de la pensión de alimentos. Y da como, ojalá yo pueda hacer lo mismo y que mi empleador se haga cargo porque cuando hay trabajo, hay plata, hay un sueldo. Y eso de que te lo saquen, encuentro que es lo que corresponde, porque ya, si a ti no te toca pagar. Y creo que es como, la gente que está en su casa, me imagino, las señoras que no les pagan, es como, quizás no sabían qué se puede hacer. Yo no tenía ni idea de qué se podía hacer. Bueno, es que ahora es una ley nueva y, aparte de eso, recuerda que todo empezó desde los retiros. Desde que empezaron los retiros, obviamente, muchas madres tampoco tenían acceso ni a salir de su casa ni a poder trabajar. Y la plata se necesitaba porque los niños tienen que comer, tienen que vivir. Pero pregunta, entonces, Sabcapola, que también tiene un tema con la pensión de alimentos, ¿podría llegar a este también a una solución parecida similar? Siempre y cuando, digamos, se puede acreditar de que su pareja tiene un trabajo formal. O que tiene plata invertida. Yo encuentro, y me gusta la palabra que ocupa Daniela porque nos hace ilusión. Es esperanzador, sí. Es esperanzador. No quiero romperles esa ilusión ni esa esperanza, pero estamos hablando de dos personas que llevan cerca de tres años en una lucha judicial con distintos tipos de demandas. Y Sabcapola lleva diez años. Tres hombres, Marlene de la Fuente, Sabcapola y Iván Núñez, que sabemos que son personas, al igual que nosotros, con privilegios, ¿cierto? Y que probablemente pueden tener acceso, evidentemente ellos tienen acceso a pagar un abogado. Sabemos que mantener un abogado durante tres años en lucha judicial es muchísima plata, Daniela, ¿cierto? Y yo no sé si eso lo puede tener cualquier persona en la casa. Pero ahí tienes a Pamela Díaz que estuvo haciendo la fila como uno más precisamente para inscribirse para poder cobrar el dinero que a día de hoy todavía le sigue debiendo Manuel Neira. Y a la Cata Pulido lo mismo. Veinte años. Dice que son, pero es un montón de dinero también. Cuando entra en esta categoría, el deber de la pensión alimenticia, cuando entra en esta categoría de agresión, ¿y por qué pregunto si la imagen o la pega de Iván Núñez al interior de TVN pudiese sufrir algún tipo de vuelco revés? Porque yo creo que, Mario, el principal capital que tenemos los periodistas es nuestra credibilidad. Sobre todo un periodista que es el rostro principal del noticiero central, del canal público. O sea, todos, todos tenemos ese capital, pero sobre todo él. ¿Y por qué digo que hoy día su credibilidad está puesta en duda? Por esto. A ver. Esto es lo que él publicó en su Instagram en octubre del año pasado, cuando Valén de la Fuente sale a hablar de la deuda. Pero este es de 2020. Dice, datos matan relatos, ¿cierto? Frase. Con los números no hay nada que hacer. Y señala, llevo más de tres años soportando el silencio, en silencio, bien corrijo, la difusión de mentiras sobre mi separación. Primera vez que Iván hablaba, por lo demás, en relación al tema. Parte de los responsables ya están en juicio por injurias. Uno ofreció disculpas que no fueron aceptadas y la otra se ha defendido diciendo que no es periodista. Jamás diré nada en contra de la madre de mis hijos, por respeto a ella. Amor a mis niños y 19 años de vida en común. Mucho menos publicaría conversaciones privadas. Sin embargo, los datos son los datos. Y aquí Iván, poner atención a esto, que es lo medular del mensaje que publica Iván Núñez. Señala. ¡Ay, qué horror! El cuarto tribunal de familia fijó una pensión de alimentos provisoria de casi 3 millones de pesos que se han pagado y se pagan religiosamente. Para dudas y escépticos, consultar al tribunal. Le falta dejar el número. Adicionalmente, adicionalmente, pago la casa, pago. Ahí está el dato que yo decía, Manu, que no estaba seguro si estaba pagada o no. Dice, pago la casa donde viven mis hijos. Una vivienda de cuatro pisos ubicada en Los Domínicos con piscina, biblioteca, gimnasio, 800 metros cuadrados de jardín, cinco baños, seis habitaciones y un subterráneo. También pago aparte las ISAPRES de los niños y otras cuentas. ¿Está mal redactado para ser periodista esto? No, yo leo mal, si en verdad está mal redactado. Bueno, yo no soy periodista, pero he escrito libros y escribo mejor. Continúa. Es como que se le cortara la mayo. Dice, en actas del tribunal consta todo. Como si mismo el dictamen de la misma sala que establece que en las colegiaturas, y este es un dato, que es lo que hablábamos, están incluidas ahí fallos del 14 de marzo del año en curso. Pone el nombre de la causa incluso. Para hacernos la pega más fácil, que así van igual, porque a uno le cuesta conseguirse ese dato. Cuando me despidieron de Radio Imagina, a raíz de las mentiras difundidas en ese tiempo, seguí pagando el colegio hasta copar la tarjeta de crédito. Pues yo era el firmante del pagaré ese año. Esa deuda la sigo pagando yo y está documentada hasta julio del 2023. Pueden consultar en el colegio en cuestión. Por último, agradezco a quienes ya se han dado cuenta del abuso y la mentira que ronda todo esto. Al resto, le comento que más de tres años después, sigo felizmente en pareja junto a Thais Jordao. Y yo lo digo así. ¿El detalle que pone? ¿Cómo se llama? ¿Quién sí trabaja? ¿Quién sí trabaja día en día? Con mayúscula. No basta decir que uno trabaja, hay que hacerlo. Es directa alusión a Mariel de la Fuente, ¿cierto? Y nuestro foco es el bienestar de nuestro hijo y emparejar la cancha. La responsabilidad de mis errores es mía y solo mía. La he aceptado en público y en privado. A mi pareja y a mis hijos, déjenlos en paz. Solo diré que la infidelidad no es la única ni peor manera de dañar una relación. En un país donde el 87% de las pensiones de alimentos no se pagan, es grave mentir sobre quienes sí lo hacemos. Y ojo que esto no es una gracia. Es el deber básico de la coparentalidad. Entonces yo pregunto, si es tal y como dice Iván Núñez, porque obviamente siempre hay dos partes. Yo recuerdo que además coincidía el festival de Viña que hicimos para Bienvenidos. Estabas en Viña con Raquel. Yo estaba en el set con Tonka y al lado estaba Marlén. Y Marlén en aquel momento, aunque ella era bien, no quería todavía hablar porque trataba de arreglar las cosas. Ella ya estaba muy complicada porque llegaba el momento en que los niños tenían que entrar al colegio y no se habían pagado nada. Y tenía problemas por decir, chuta, mis niños... Ojo, eso es lo que comentó en su momento Marlén de la Fuente, repito, sentada a mi derecha cuando estábamos en el festival de Viña. Si es como dice el señor Iván Núñez, ¿por qué entonces ahora el tribunal decide entrar a TVN y decide que sea TVN quien paga? Porque cuando los papás no pagan, pagan los padres, los abuelos. Y cuando no paga el trabajo, así es, Manu, la ley. Pero por eso digo que según el señor Iván Núñez está pagando todo. Bueno, yo tengo entendido. Según él. Yo tengo entendido y tengo una información de alguien muy cercano a la ex familia de Iván. Y me dicen que Iván tiene tres propiedades, tres departamentos que los pagó 100% él y que esos arriendos de esos departamentos le llegan a su ex esposa y ella le pasa ese arriendo a nombre de la madre. O sea, ella sigue recibiendo platas aparte de todo lo que él paga en su casa. Ahora, esto me lo están contando. ¿Pero esto es parte del círculo cercano de Iván? Sí, de Iván. ¿De Iván? Sí. Ok. Es decir, él tiene una renta por departamentos que son de propiedad. Él tiene tres departamentos pagados completamente, 100% pagados por él. ¿Y esa plata le llegaría a Marlén? Y esa plata, la plata de los arriendos de esos tres propiedades la estaría cobrando Marlén. Ok. Aquí hay algo porque... Adicional a la pensión alimentaria. Es que eso es raro. Eso es, tendría que... Es muy raro, ¿sabes por qué Daniela lo planteó? O sea, tú tienes una información, creo que es importante chequearla. Sí, lo tengo que... Sí. Creo que es importante chequearla porque Iván Núñez, en la declaración que acabamos de revisar, enumera... Sí, las propiedades o... Punto a punto, digamos, todos los ingresos que tiene sus hijos, no Marlén, sus hijos, desde su lado, desde su parte. Habla de una pensión alimenticia de 2 millones 6, habla de una casa que él sigue pagando, que es donde resiento todos, incluía a su exmujer, y habla también del pago a la isapre. Dudo que haya... Y el colegio, ¿cierto? Y dudo que haya obviado la recepción de tres arriendos de departamentos. Ahora, si ellos eran casados con bienes conyugales y los departamentos eran de ambos como pareja, y ella, mientras estaba con él, le llegaban esos arriendos, todavía le van a seguir llegando esos arriendos a la mujer. Pero debería ser mitad y mitad, ¿cierto? Sería mitad, por eso digo yo. Debería ser, depende. Porque si tiene 6, son 3 y 3. Sí, pero no son 3. Si tiene 2, es 1 y 1. Pero no son 3 departamentos. Ahora no sé en qué acuerdo. Pero no te parecería que Iván Núñez en esta declaración de principios, casi... Horrores a la declaración. Habría señalado que adicional a todo esto que le numeró, también le llega el arriendo de tres propiedades de... Porque sería más a su favor. Yo estoy comunicando algo que se me informa de alguien muy cercano al señor Iván. Si una cosa no tiene que ver con la otra, pero repito, si él está enumerando las posibilidades y las mejoras que él está haciendo, aparte de lo que le pide a la ley, que es lo que está inscrito, si hay... Aunque sea la mitad del arriendo de departamento y medio, es un ingreso fuerte. Lo único que me pasa con esta declaración es que siento... Que el tribunal determinar que es TVN quien debe congelar del sueldo Iván Núñez estos 3 millones, prácticamente, sacarlos y pasárselos a Marlene... O sea, transferirlos. O transferirlos. Sí. Siento que Iván con esa declaración medio que se dispare en los pies. A los niños, ¿ah? A los niños. Yo, eso es... Es una libreta que queda establecida por el tribunal en una cuenta Ruth, por decirlo. Sí, pero que es a la familia. Es que, ¿sabes por qué? Insisto, Néstor, no quiero ser majadero, pero creo que es importante señalar que la deuda que él tiene con los niños, no con Marlene... Sí, pero ¿quién cobra esa plata en Marlene? Sí, sí, también. Si los niños no pueden cobrar... Ella la cree que en el relato, los relatos están construyendo realidades. Obvio. Entonces, creo que es importante dejar de decir que la pensión alimenticia se le paga a la madre. ¿Por qué no se le paga a la madre? Y ella es la ex señora de Iván, se le paga... Bueno, y para eso debería existir una demanda por otro tipo de conceptos, ¿cierto? No, incluso Hugo tiene mucha razón, porque cuando tú demandas por presión alimenticia no te depositan la plata en tu cuenta corriente, sino que el Estado hace una cuenta... Se abre una cuenta. Se abre una cuenta, no sé el nombre. Pero que la administra, o sea, entiendo el punto, pero también... La administra hasta los 18 años la mano. ¿Quién vive con los niños? Exacto. Ahora... Sí, eso es. ¿Quién vive con los niños? Ahora, Hugo, pero... Perdón, lo majadero. ¿No te parece un poco que escupe al cielo con esta declaración? Porque finalmente uno logra leer entre líneas, que es lo que determina el tribunal, es porque efectivamente Iván no estaba cumpliendo a esto mismo que... Claro. ...puntea a cabo. La información que nos está dando también es que esto fue en octubre. En octubre del año pasado y ahora estamos en mayo, y en mayo ahora se determinó esto de que él tuviese que pagar. Lo que sí me llama la atención es que él dice que quiere cuidar y respetar la relación con su ex señora y con su hijo, y creo yo que ponerte a exponer la cantidad de habitaciones que tiene la casa de tu hijo, en el colegio que están, lo que pagas, cuánto no, metro cuadrado, planta no, me parece súper irresponsable. Ojo, una persona que además, esto yo lo digo a un mutus personal, en un momento se quejó de dos periodistas que precisamente, entre comillas, habían expuesto su vida privada, cuando él lo que está haciendo públicamente desde sus redes sociales es exponerla igualmente. Igual, él se está defendiendo de una exposición. Se puede defender sin nombrar esas cosas. Pero me estás diciendo que la casa tiene 800 metros, que la tal cual, en qué zona se encuentra. No, yo pienso que, escúchame, yo pienso que esa casa, él no está haciendo eso como para demostrar lo que él está dando, sino que cuando tú haces una demanda de pensión alimenticia, y si tienes una demanda, tú tienes que demostrar, y eso es público, cualquiera puede entrar al sistema público y tomar esa demanda. No, 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 no cualquiera puede. No puede. Las de un área de familia son privadas. Son privadas. Obvio. Los tribunales de familia son completamente privados. Igual se termina filtrando. De hecho, es muy difícil hoy día acceder incluso a un documento de los tribunales civiles o penales, que antes, hace un par de años atrás, uno colocaba el rol de la causa o el rut de las personas en cuestión. Cuando tú lo pones en privado es complicado, pero cuando tú lo pones ahí es normal, cualquiera puede entrar. Pero los tribunales de familia no. Estoy con tres abogados yo. Si no, pero los tribunales de familia no. Estamos discutiendo esto. Puedes entrar siempre y cuando haya un abogado que tiene un rol único de él, que le pueda digitar, pero él queda como responsable, pero no cualquier ciudadano. Y va a quedar registro de que él entró a ver esa causa. Sí. Lo que yo entiendo con lo que hace Iván con relación a describir un poco es valorizar un poco el aporte que hace a través del pago del dividendo o el arriendo de esa casa. Más o menos, ¿no? Eso es lo que trata un poco de... Exactamente. Claudio Rojas. Pero, perdón, si él hiciera todo ese aporte que él dice, ¿por qué entonces el tribunal estipula que TVN tiene que sacar esa parte del sueldo? Eso es lo raro. ¿Quieres que te lo conteste un abogado? Sí, mejor. Mira qué maravilla. Como estamos... Te lo agradecería. Absolutamente en línea. Le fuimos a preguntar a Claudio Rojas, abogado, que nos explique un poco la figura y por qué el Tribunal de Familias, bien digo, toma esta determinación. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Claudio Rojas, abogado. Respecto a la consulta que se me efectuaba de por qué se ordenó una retención del pago de la pensión alimenticia por parte del empleador, esto es TVN, a Don Iván Núñez, esto viene como consecuencia de que eventualmente puede existir algún tipo de saldo en el pago de la pensión. O sea, esta no ha sido pagada completamente. Y la alimentaria solicita al tribunal, o sea, la madre solicita al tribunal, de que se le retenga por parte del empleador el pago de la pensión. ¿Por qué? Porque él no la ha venido pagando como se estableció originalmente, ya sea por el depósito en la libreta de la cuenta de ahorro establecido para teléfepto o el depósito en alguna cuenta corriente que la madre haya señalado y que haya sido aprobada por el tribunal. Entonces, en términos muy simples, es que al existir algún tipo de saldo, eventualmente ella puede haberle dicho al tribunal, sabe que como él no me está depositando, por favor ordénesele al empleador, porque tiene un empleador fijo, o sea, tiene un contrato a plazo fijo, y por lo tanto preocúpese de que el empleador sea quien me pague a mí la pensión de alimentos como una modalidad. De esta manera me aseguro que la pensión se pague y eventualmente no existan incumplimientos por parte del padre que tiene que pagar esta pensión. Es una de las tantas modalidades que establece la ley de pago de pensión de alimentos para los efectos de asegurar el pago de la pensión alimenticia para los hijos. Que estén muy bien. Saludos. Muchas gracias a Claudio Rojas, siempre tan clarito. Es finalmente un mecanismo que tiene un juzgado o el tribunal de familia para asegurar el pago. Eso es lo que entiendo de la declaración. Claro, porque de alguna manera, perdón que te quita la palabra, el tribunal tiene que haber constatado de que esa regularización no era... A eso voy, porque si alguien cumple regular y religiosamente con esos pagos, ¿por qué el tribunal de familia va a ordenar que sea tu empleador el que lo pague y no tú? Además, en el documento legal de la resolución del cuarto juzgado de familia establece que Iván Núñez se había comprometido, primero asumió una deuda, porque según lo que consta en ese documento dice, el demandado asume la deuda y se compromete a pagarla el 3 de mayo de este año, cosa que no ocurre hasta el 12, perdón, que lo iba a pagar antes del 12 de mayo, ¿cierto? Con fecha 3 de mayo, él adquiere este compromiso. O sea, dijo en 10 días más, 9 días más, yo me pongo al día señor juez. Y eso no ocurrió. O sea, asume primero una deuda y hay un compromiso que no se cumple. O sea, en teoría, llega el día 12, me imagino que va el abogado de Marlén, dice, ¿está la plata? Claro. No, no está. Eso siente un precedente. Ese precedente hace finalmente que el tribunal de familia determine congelar esos 3 millones de pesos del sueldo de Iván Núñez para depositarlos en la cuenta que corresponde a la libreta, en este caso, de sus hijos. Claro. Exactamente. Bueno, una información que está en desarrollo. Vamos a ver finalmente qué decisión toma TVN. Me parece que, obviamente, algún coletazo. Hoy día, perdón, hoy día leí una nota de Moll que hablaba del tema y decían que se habían comunicado con TVN y TVN había declinado referirse al asunto, que no habían querido emitir declaración. No, pero a lo mejor Iván Núñez sí que lo hace, en vista de que, a ver si la anterior vez, él, entendamos lo que, se defiende o por lo menos habla de su versión, quizá ahora Iván Núñez o sus abogados deciden en un momento dado también... Claro. Información en desarrollo ante cualquier antecedente. Por supuesto, lo vamos a llevar aquí en zona de Estrellas.